Las instalaciones del Campo Santo lucen más acogedoras este año, porque una gran parte de esta morada eterna donde descansan los restos de muchos fieles difuntos importantes para la historia y para los municipios, reflejan condiciones que demuestran ser parte de una serie de jornadas de limpieza, vigilancia, mantenimiento en calles principales, así como mejoras en el ornato del frontis del cementerio, lo que demuestra el interés que este año la alcaldía de esta gran ciudad empleó en este tesoro patrimonial. Como es tradición de nuestro pueblo nicaragüense, la visita de nuestros deudos, la visita de este Campo Santo es parte de la espiritualidad y el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. La imagen distinta que esta joya arquitectónica e histórica refleja fue valorada por aquellas familias que de costumbre y de corazón visitan a sus deudos para honrarlo y realizar pequeñas ceremonias, aprovechando la ocasión para implorar y limpiar las bóvedas, acto de fe, de ternura y de amor para con aquellos seres queridos que partieron de este mundo y a quienes se les recuerda con singular afecto. Es recordar a aquellos seres queridos que están habitando ya desde el cielo y benditos y a la par de la misericordia de nuestro Señor, ya gozando de la vida eterna. Primeramente venía por mi abuelo, después venía por mi abuelo y ahora vengo por mi papá. La población espera que estas mejoras continúen durante todo el año, como parte de las obras y la buena administración, con la que esta comuna del Poder Ciudadano debe de cumplir y para lo cual fue electa. Mi saludo a la señora alcaldesa licenciada Julia Mena y mis saludos a todos ustedes queridos hermanos y hermanas. Y que esa fe, esa esperanza en Cristo resucitado sea fuerte en cada uno de nosotros para que vivamos según el amor de Dios, según la vida de Dios, según la gracia de Dios. Extraoficialmente supimos que todo esto es con el propósito de preservar este patrimonio cultural de reconocimiento internacional, lo que implica una importante referencia, no solo para Granada, sino para toda Nicaragua y Centroamérica. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.